Seis finalistas de las cinco finalistas ganó el Skate Canadá y ganó el trofeo Éric Pompas. Precisamente en el Pompas consiguió los 62-04 que marcan como mejor marca. Y vamos a ver porque es la primera vez que se ve en esta situación el año pasado estar en la final del Grand Prix, pero todavía competía por Junior. ¡Gracias! ¡Uy! Algo ha pasado en el Triple Loop. Doble Axel. No sé si está muy nerviosa. 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 Pues no ha podido hoy mantener ese nivel pétreo que tuvimos oportunidad de verle en el trofeo de Ibón Paz. No sé si los nervios le vencen, pero está claro que está nerviosa, que no ha podido sacar bien el programa adelante. Tiene 15 años, va a cumplir 16 años el próximo día 17 y eso lo tiene que notar, claro. Estar en una finalidad fake senior, aunque estas patinadoras están muy bien preparadas psicológicamente, pero bueno, hoy la cosa no ha ido bien. En el triple loop no sé qué es de que ha pasado. Y en el axel estaba, lo adorna ella con un brazo hacia arriba, pero no le ha salido tampoco bien. Tampoco bien. En fin, dos fallos. Esos dos elementos, que son dos de los tres puntos importantes, que es la combinación de saltos, el salto triple individual y el doble axel. Y luego, de los siete elementos restantes, la pirueta del techo, la combinación de piruetas con cambio de pie, pirueta volada para pirueta baja y la secuencia de pasos en círculo. Bueno, ahora ya va sonriendo un poquito. Le llevan, explotan a Berete Nikova y a Axel Nishin, entrena en San Petersburgo. Y precisamente en el Bonpac hizo 62 puntos, que fue su mejor, su mejor nota. Triple loop, triple double loop. La combinación inicial perfecta. Y aquí es donde se ha despistado. A partir de ese despista en el triple loop, seguramente ha venido encadenado el fallo en doble axel. Aquí está. Necesita 66 con 44 para a lo mejor ponerse en la primera posición. De momento ocupa Carolina Kostner con cierta distancia. Y ha rebajado sus notas considerablemente. De los 62 que tuvo, fíjense, a 54, pues, 8 puntos. En el momento, mañana lo que tiene que hacer es mejorar porque se ha ido a la cuarta plaza. Es la única que no ha subido a los 60 puntos de las 5.